¿Cómo se jodió Paolo? Pero en nuestro medio al menos lo que yo he podido ver es por desconocimiento. No, no se juega la carrera, digamos, sin consumir un té. Pero, perdóname doctor, Silvio, disculpen. Cuando se dio el caso de Joel Sánchez, Joel Sánchez fue, digamos, indicado por el nutricionista de consumir un anabólico, que está prohibido. Y Joel Sánchez fue negligente y consumió conscientemente algo que él desconocía era prohibido. Y resulta que el mismo nutricionista fue el que le dio el anabólico a Mauricio Fiol. Entonces resulta que en ocasiones el deportista es el que tiene que estar muy atento a lo que consume, inclusive si le tiene confianza a su nutricionista o a su médico. Por supuesto, por eso insisto en el nivel de conocimiento. Porque no es igual, si es peyorativo, con un fisioterapista o un instructor de gimnasio o con un médico. Pero, obviamente, nosotros tenemos la responsabilidad mayor en todo sentido, inclusive a nivel nutricional también. Tenemos que estar a la cabeza de eso. Entonces, en el caso de Joel, estaba en San Martín, en México, cuando pasó eso, pero fue en la selección. Y él, lamentablemente, le hizo caso al instructor de gimnasio. Y él desconocía que era un tema de doping tan serio. Estuvo dos años. Era triste verlo a Joel. Claro, él sí se comió los dos años completos. Era triste ir a verlo a entrenar todos los días a San Martín y que no podía competir. O sea, él tuvo mucha fuerza moral para poder vencer esa sanción. Es importante, ¿no? Sí, esa sanción, totalmente. Y por desconocimiento, realmente por hacer caso, por confiar. Ahora, una pregunta, doctor. Cuando la selección concentra, entiendo que hay un protocolo de seguridad y que hay zonas rígidas en las cuales circula la delegación, cuando, sin embargo, se dio esto de las infusiones, aparentemente Paolo Guerrero estaba recibiendo familiares, amigos, en fin, en el hotel, la pregunta que cabe es, ¿estaba en zona rígida o no? Porque, presuntamente, si está en zona rígida, no le pueden servir cualquier cosa. Y si no está en zona rígida, sí está en riesgo. Claro. Es un tema un poco de semántica eso. Yo soy un poco drástico, porque así uno esté alejado del ambiente, así no hay la esquina. Uno tiene que saber que se mete a la boca. Por supuesto. Uno tiene que saber, pero también está a cargo de, o sea, está en ambiente de, en días de competencia. Claro, pero, doctor, si, como usted dice, hay un grado de responsabilidad porque él está dentro de una delegación, pero FIFA y TAS y la Agencia Mundial de Antidopaje deslindan de eso porque responsabilizan individualmente al deportista y le impiden a la federación participar de su defensa. Sí, es un tema legal que, no sé, para mí es una cosa, es así, como tú lo dices, federación no puede intervenir, nadie puede intervenir, solamente el jugador, o sea, juega responsable de lo que hace. Pero yo digo, o sea, como Paolo lo ha dicho anoche en su mensaje, o sea, yo estaba a cargo de un protocolo de nutrición y un protocolo de selección. O sea, eso para mí, yo no soy abogado, pero es un, no sé, un vacío ahí que no le encuentro lógico, la verdad. Ahora, a él le dice que sí se cuidó aparentemente con una primera taza que extrajo de un sobre y en la segunda venía en un jarrito y lo que le critican es la negligencia de tomar de un jarrito sin saber qué hay adentro. Sí, yo sé, es así, pero ponte a pensar, o sea, antes de un partido tan importante viene su familiar y él quiere estar un poco desconcentrado, relajarse, a veces no va a estar presentando una tacita que puede ser, ¿me entiendes? O sea, eso yo al menos que he estado ahí. No, es comprensible, pero eso es lo que se sanciona. Sí, lamentablemente las leyes son las leyes y eso hay muchas veces en Obasía, en Derecho que es así, de rígido, ¿no? Pero yo te digo uno que ha estado ahí. Y ahora, con respecto, doctor, y usted que es médico puede ilustrarnos mejor. En el comunicado del TAS dice que quedó demostrado que Paolo Guerrero no es un consumidor, por la prueba capilar probablemente, y demostrado también que no buscó una mejora en el rendimiento deportivo, demostrado por probablemente el examen cuantitativo, que demuestra pues que no hay una intención, además por la sustancia. Sin embargo, explíquenos, hay sustancias que no necesariamente mejoran el rendimiento deportivo, pero sí están prohibidas. Totalmente. ¿Y por qué? ¿Porque ocultan otras? ¿Por qué motivo de sustancias que no mejoran el rendimiento deportivo están prohibidas? Por ejemplo, hay sustancias que son bloqueantes de anabólicos, por ejemplo. El alcohol se prohibió. ¿Tú te acuerdas que antes los dos pis eran inclusive con alcohol, con cerveza? Eso se bloqueó porque, o se suspendió porque bloquea otras sustancias tipo anabólicos. ¿Oculta? Oculta. La efedrina de Maradona decían también que ocultaba la cocaína. Así es. Hay una simbiosis entre drogas que ocultan o no, pero en general hay drogas que ayudan a la competencia, que conocí, anabólicos, transfusiones inclusive de sangre. Claro, centrifugar la sangre. Así es. Y un sinfín de hormonas, hormonas de crecimiento, qué sé yo. Y otras que no benefician el rendimiento o la performance del deportista, pero sí hacen daño a la salud y por lo tanto también son consideradas doping, así es. Y otras que mascaran, como tú bien dices, otras drogas más peligrosas, ¿no? En general, insisto, el médico es el único responsable, no el único, tal vez el mayor responsable es saber todos esos gemoles. Por ahora lo excluye. Pero el deportista es el responsable individual. Ahora, ¿cuánto se sabe a nivel de nuestros clubes, nuestros jugadores? Estamos hablando de selección. Pero a nivel de nuestros clubes, ¿cuánto conocen los jugadores de lo que pueden y no pueden ingerir? Esa es una pregunta muy importante. Vengo de conversar ese tema. No es que, por ejemplo, la Comisión Antidopecia que esté mal o la conmebol en su tema del doping, no. No hay aquí un complot. Así es, no pasa por ahí. Pasa más por la conciencia, no solamente del jugador, también de los clubes profesionales. ¿Qué pasa si un equipo no tiene un médico oficial? Menos sea preocupado por el doping, pues. O sea, mejor entender. O que los jugadores también tomen conciencia de que pregunten, porque muchas veces se automedican. Yo creo que por ahí pasa el tema. No tanto para arreglar la Comisión Antidopecia, que para mí funciona muy bien, porque se preocupa. Hay que estar al día y que cada médico tenga un equipo responsable, un médico responsable. Si no pagan a un médico, ¿qué van a tener todos los médicos? Claro, aparte de ser club de primera división, tiene que tener ese tipo de rigores. Yo veo equipos, perdón, un médico que entra un fisioterapista y no un médico a atender. Y te piden ayuda. A veces al médico, además, ni siquiera es oficial, sino es, digamos, circunstancial. A veces.